Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas del desconocido más conocido y el día de hoy tenemos invitado a Ricardo Cáceres. ¿Cómo está, Ricardo? Luisito The King, hermano. Muchas gracias por venir, bienvenido. Estoy muy contento, muy orgulloso de ti porque has demostrado que nosotros los cuerpiperros también tenemos posibilidad en la isla, caramba. Eso, Chihuahua. Oye, sí es cierto, o sea, esta isla en general te demuestra que no necesitas tener el cuerpo atlético ni ser una mente maestra, sino es una habilidad en general de todo. Mira Luis, habiendo estado ahí, creo que estarás de acuerdo conmigo, por supuesto que hay pruebas que son tremendamente físicas y tienes que tener condición y fuerza, ¿no? Hay otras que son más de inteligencia y habilidad que, pues resumen el físico, ¿no? Sí tienes que ser, te tienes que defender físicamente, pero también tienes que ser muy inteligente en la convivencia. Exacto. Tienes que tener mucho corazón porque uno acaba lastimadísimo, ¿no? O sea, te puedes torcer un tobillo, te puedes, llagas, cortadas, ardidas, moscos, tienes hambre, entonces tienes que tener mucho corazón para seguir adelante y también tienes que tener la visión para ver con quién te puedes aliar, con quién no. ¿A ti qué fue lo que te costó más trabajo? A mí la convivencia, sin lugar a dudas. Ok. Sin lugar a dudas, este, el cuerpo y perro me daba para hacer algunas pruebas bien, otras, pues me quería yo morir, dios, mátame ahorita, no me acuerdo, la segunda prueba que era subir unas rampas con, con cocos y bajarlas y subirlas y bajarlas, no quería morir, o sea, de verdad rezaba, ya estuvo, dios, no hay bronca, si me muero ahorita, no tengo problema. En general, tú te preparaste mentalmente o de repente dijiste, pues me voy a meter ahí al gimnasio un mes antes para agarrar la televisión. Dime una cosa, séme honesto, ¿tú habías visto La Isla antes? Había visto capítulos. Entonces tú tenías idea, yo te voy a contar. A mí, yo me encuentro a los productores de La Isla antes de que saliera y me platican un poco de qué se va a tratar, ¿no? Me dicen, oye, ¿a quién podemos llevar deportistas famosos? Tú que sabes, ¿no? Sí hay algunos nombres, ¿no? Y ya, oye, qué padre programa, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Les vaya increíble, ta, ta, ta. Me voy de vacaciones, ¿no? Regreso y me dicen, quieren hablar contigo, pero primero ve con Alexis, que es el productor de Ventaneando, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó, Alexis? Me dice, oye, ¿estás sano? Bueno, tengo mis achaques, ¿no? Pero sí. Y dice, ah, es que vas a ir a La Isla. Dije, ay, pues está padre, ¿no? Yo había visto Survivor y me gustaba mucho, pero dije, híjole, no sé cómo voy a ir, ¿no? Y ya voy con los productores y me mostraron dos videos de programas que se habían hecho similares en Latinoamérica. Me dijeron, esto es chabelesco, los juegos están así, como la escalera loca y eso. Faltaban tres semanas para que nos fuéramos. Ok. Entonces llegué a mi casa, quité todos los ganchos y la ropa y las toallas de la caminadora que tenía que nunca había utilizado. Sí. Y durante tres semanas me subí a la caminadora, es todo. Porque nosotros llegamos a Playa Alta, me equipo Los Naranjas, y ganamos Playa Alta, y ganamos Playa Alta, y ganamos Playa Alta, y cuando nos toca bajar a Playa Baja, pues no teníamos ni idea que íbamos, ¿no? Y de repente llegábamos y íbamos a una cueva donde cabían cuatro personas y lo demás era playa, donde no había ni sombra, donde no había nada. No, pues te quedas con cara de, ¿qué es esto? O sea, no teníamos idea. En ese sentido sí creo que para los que participamos en la primera fue más sorprendente lo que vimos, porque creo que ya después los demás, aunque no vieran a la isla, tenían una idea. Claro. Nosotros sí nos sabíamos. ¿Y cómo es ahora verla, que ya viviste en esta tercera temporada? ¿Cómo has visto esta? A mí me encanta porque, ¿no? Cuando de pronto los veo cargando cosas, corriendo cosas, yo sé cómo es, ¿no? La televisión, para que quepa en un capítulo de una hora, se tiene que editar, ¿no? Y hay muchas cosas que no salen. Entonces de pronto los veo en pruebas de B, corre, carga estos cubos, regresa. Yo sé que probablemente estuvieron ahí una hora, 40 minutos, hora y media y el concurso se resumió a 20, 25 minutos, ¿no? De pronto veo estas cajas de madera gigantes, yo ya sé lo que pesa, ¿no? Aunque ahí no salga, ¿no? De pronto sale el super, 40 grados centígrados y a lo mejor si tú estás clavado apoyando a tu favorito o a tu favorita, pues no le pones tanta atención al 40 grados centígrados. Hacer una prueba de esas a 40 grados centígrados, yo ya sé lo que se siente. Cuando ves sus caritas y todos enojados, ya sé que están pensando en, chin, no tengo agua para tomar hoy, ¿no? O sea, sé lo que se siente y por eso los respeto absolutamente a todos. A pesar de que en la segunda y en la tercera yo tenga mis favoritos, los respeto absolutamente a todos, porque sí creo que la victoria más grande que te da la isla es cuando dices, va, voy a la isla. Y bueno, digo, tú también, aparte de espectador, tienes un lazo en esta isla. ¿Cómo ha sido eso? El ver a Silvia, pues pasarla bien, pasarla mal, ¿cómo ha sido? Es bien difícil, yo creí que no me iba a costar porque lo que platicábamos, ¿no? Hay dos islas, la que tú vives una vez que estás adentro y después la que te toca ver, porque ahí es donde entran las ediciones, donde a lo mejor yo creía que tú y yo éramos brothers, pero vas a la entrevista y dices, no, este Ricardo es un tal por cual, son dos islas. Entonces, primero lo que me cuenta ella que vivió y lo que entonces creo yo que vivió y después lo que veo. Muy agradecido con ustedes cuando la dejaron y le echaron muchas porras y después también contento cuando la ves ganar, que eso no quiere decir que porque conozco la isla, como te decía, no veas las equivocaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, se lo dije a ella, aquella vez de la pizza me parece que fue un error. Ok. Porque estás ahí, pero al final de cuentas, pues, yo como siempre lo he dicho, yo soy naranja, le iba a los naranjas y a una verde, ¿no? Pues ahí sigue. Y ahora que ya estamos en esta etapa de fusión y que apenas acaba de salir Fernando Alonso, ¿cómo ves esta onda que uno de los concursantes más fuertes en esta temporada acaba de salir, no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde afuera? Fíjate, Luis, que es un fenómeno porque me queda claro que Fernando Alonso era el atleta más dominante de esta isla. Entonces, ¿por qué te digo que se da un fenómeno? El atleta más dominante de la primera isla fue Julio, llegó a la final. Los dos atletas más dominantes de la segunda isla fueron Alberto y Ceci, y los dos llegaron a la final. Sí. Y en esta ocasión, pues, aunque Fer llega a Playa Fusión, no llega a la final. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Fer, no? Entonces, yo creo, e insisto, platicando de estas tres cosas que puede ser el físico, el corazón y la inteligencia, pues, que Fer falló en alguna, ¿no? Yo creo y lo digo con todo respeto, admirándolo como un atleta impresionante, ¿eh? No, nada más un atleta, dentro de las pruebas también era un gran estratega, ¿no? Pero sí creo que las burlas hacia compañeros y rivales le acabaron pasando tanto. Bueno, Ricardo, te voy a decir varias palabras, te voy a decir. Y tú me dices la relación que tienes, ¿verdad? De todo tipo. Ok. Venga, a ver. Playa Baja. Desesperación. Likini. ¡Ahora! Fernando Alonso. Villano. Silvia. Corazón. Delia. Rarísima. Julio César. El mejor. Playa Alta. Rico. Ricardo en la isla. No sé. ¿Qué? No sé. Muchos errores y mucho esfuerzo. Alguno que otro es cierto. Pues ahí está, pues vamos a ver el capítulo, Ricardo, y ahorita lo comentamos. Venga. Mr. Luquini, ¿cómo estás? Mi queridísimo, ahora sí te puedo decir Luisito. Exacto. Es la misma.